Luis Miguel Núñez Reynosa denuncia está siendo asediado por su expareja Carolina Isabel Santos, la cual según sus declaraciones se niega a aceptar que la relación amorosa culminó. Yo tengo una mujer embarazada, hace más de seis meses, casi siete meses que nos dejamos. Y ella me ha hecho la vida imposible, amiga. Lo primero era que ella quería que yo volviera. No voy a volver con una mujer que me ha tratado de apuñalar. No va a pasar. En ese momento que yo me dejé de ella, ella le entró un machetazo al motor mío que se quedó allá en su casa. El 70. Casi 10 mil pesos en gato en eso. Fui a la fiscalía. La fiscalía lo que la asistó. No hizo nada. Siguió mi motor arrumbado, ella desbaratada. Dice estar cansado de la situación. Solicita a las autoridades prestar atención antes de que suceda una tragedia. Ya la fiscalía de la víctima va más de 12 veces que me ven. ¿Y qué te dicen? La fiscalía de la víctima lo que me dice, no, que vamos a citarla, vamos a citarla. El juez ya de la fiscalía la ha visto dos veces. Dos veces he hablado con ella y dos veces hay dos órdenes de alejamiento. Y eso no sirve para nada, porque llamo a la policía cuando ella está en mi casa y nunca llega. En cámaras, Yural González. Para NTN, Joanny Cordero.